¿Es la historia del Perú una historia de la traición? Emulando la tradición una forma casi perdida de acercarse a la historia y a la ficción, Alejandro Neyde retoma aquel relato del peruanismo origen para contar las traiciones de exgobernantes, de espías y nobles, de incas y conquistadores, desde Filipillo hasta Vimael Guzmán, pasando por golpistas y espías. 16 antihéroes de estampa nacional en breves narraciones carentes de moraleja. Traiciones peruanas de Alejandro Neyde, 16 ilustres antihéroes de estampa nacional. Disponible en librerías y en formato e-book.